Ya es tarde, mi hija y los niños ya deberían haber llegado, espero que sigan la ruta sin desvíos. El desierto está lleno de caminos, embusteros y cruces tramposos que confunden hasta al mejor navegante. Uno nunca sabe lo que puede encontrar en el desierto. ¡El agua! ¿Qué rápido hirvió el agua? Me estoy empezando a preocupar. En esta zona hay muchas leyendas y al parecer no es una buena noche para estar afuera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jurasi! ¡Jurasi! ¡Me quemó! ¡Jurasi! ¡Jurasi! Esto sí que estaba hirviendo. ¿Será que ese viento? Ahora que lo pienso, estamos bastante cerca de un lugar famoso por una leyenda muy cruel. Acérquense. Hace muchos años, cerca de aquí, mi tatara 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 tatara... ¿Cuántos tatara llevo? Bueno, da igual. Don Eusebio, el primero de mis antepasados en llegar a Chile, logró sobrevivir al cruel reinado de la tirana. La noche previa a su ejecución, don Eusebio logró escapar haciéndose pasar por muerto. Cuando nadie lo miraba, comenzó a caminar en dirección norte buscando refugio. Así, llegó a lo que hoy conocemos como Putre. Una región gobernada en ese entonces por una hermosa princesa inca. Ahora sí, la temperatura perfecta. Perdón, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la princesa. Don Eusebio observó desde lejos y vio que, a diferencia de la tirana, esta princesa era amable y cordial, por lo que decidió acercarse y ponerse a su servicio. Don Eusebio sintió el paso de los años. Se comenzaba a sentir viejo y cansado, pero la princesa se mantenía joven y radiante. A diferencia de su marido, quien se hizo viejo a su lado y falleció víctima del paso del tiempo. Durante su sepultura, don Eusebio descubrió que la princesa había tenido otros esposos que habían muerto también después de largas vidas. Consternado por lo que estaba pasando, don Eusebio decidió internarse en las montañas para aclarar las ideas. ¿Cómo era posible que una princesa tan joven haya tenido tantos maridos que envejecieron y murieron a su lado? De pronto, el llanto de un niño lo sacó de sus pensamientos. Detrás de unas piedras, encontró a un pequeño que lloraba junto a sus padres que habían muerto ante la inclemencia del desierto y la cordillera. Don Eusebio, sin pensarlo, tomó al niño y lo llevó donde la princesa. La princesa, que era de buen corazón, encomendó a don Eusebio la tarea de cuidar y educar con sabiduría y esmero al niño. Don Eusebio llevó al niño de vuelta a la montaña y allí le traspasó todo su conocimiento. Así, el pequeño creció con la agilidad y fuerza del puma, la perspicacia del zorro y la imponencia del cóndor. Convertido ya en un hombre, el joven volvió a la aldea junto a don Eusebio, quien, sorprendido, vio cómo la princesa conservaba su resplandeciente juventud. El joven quedó atónito frente a tanta belleza. La princesa, por su parte, quedó impresionada del apuesto hombre en el que se había convertido aquel niño huérfano que había visto hace unos años por última vez. Se enamoraron y se casaron. Pese a sus reparos, don Eusebio veía orgulloso cómo el pequeño al que él había criado se convertía en un gran compañero para la princesa. No obstante, el joven comenzó a ver receloso cómo el tiempo causaba efectos en él, pero no así en su esposa, quien, adivinen, seguía manteniendo su envidiable juventud. El hombre comenzó a notar la ausencia de su esposa durante las noches, así que decidió seguirla. Caminó por un sendero que, pese a haber sido criado en la montaña, desconocía por completo. Todo parecía muy distinto iluminado a la luz de la luna llena que se alzaba imponente. Caminó hasta encontrar a la princesa que se perdía entre unos arbustos. Al acercarse, vio cómo su esposa se adentraba en un manantial oculto en la quebrada entre piedras y arbustos. El agua emanaba un suave vapor en el que la princesa se perdió. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre hombre! No sabía lo que acababa de descubrir y las consecuencias que traería esta intromisión. Pero bueno, el joven volvió sigiloso y no dijo nada. Estaba seguro de que aquel era el secreto de la eterna juventud de su esposa. Día a día, el hombre fue recuperando su juventud, luciendo cada vez más radiante. La princesa, alertada por esta evidente situación, decidió vigilarlo. Lo siguió por el camino que ella tan bien conocía. A medida que avanzaba, aumentaba la rabia y la decepción. Al ver al joven entrar a la fuente, la desilusión fue tal que, cegada por la indignación, comenzó a gritar, ¡Hurashi! 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 ¿Qué quiere decir? ¡Idemiente! El marido, alarmado por los gritos, intentó salir infructuosamente del agua que comenzaba a calentarse. La princesa siguió gritando colérica, ¡Hurashi! 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 Y el agua borboteante, hirvió hasta desprender la piel ampollada del joven, causándole la más dolorosa de las muertes. El manantial siguió hirviendo, por lo que la princesa no pudo volver a sumergirse en él. Y su inexplicable juventud se esfumó ¡puff! de manera casi instantánea. Con el pasar de los años, el agua bajó su temperatura y actualmente muchas personas van a las termas de Jurashi para aprovechar las propiedades curativas de sus aguas. Quizás sería buena idea ir a las termas a sanar este dolor de rodillas que tengo. Aunque espero que a nadie se le ocurra ponerse a gritar aquella palabra. Bueno, me debo ir. La familia ya está aquí. Por fin llegaron. Ya estaban preocupados.